¡Porque los homosexuales no heredan el reino de los cielos! ¡Aleluya! ¡Por eso la Biblia lo dice! ¡Arrepentidos y convertidos! ¡Los chacheminados no heredan el reino de los cielos! ¡Aleluya! ¡Por eso es que cuando la palabra entra dentro del oído! ¡Aleluya! ¡Del corazón lo que el Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Que el Señor te refiere a Satanás! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Señor te refleta, diablo, asqueroso! ¡Si no te arrepientes de tus pecados, te vaya a ver el diablo! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡De su pecados! ¡Dice la Escritura! ¡Aleluya! con el Señor así que la palabra del Señor es clara hermano cuando la Biblia declara en la Escritura con el Señor la Biblia enseña y dice que todos aquellos que no se arrepientan se los va a llevar el enemigo por eso es necesario hacer frutos de arrepentimiento dice la Escritura para que así ustedes entiendan que hay un Cristo que les ama y quiere perdonarles Cristo quiere salvarlos Cristo quiere salvarlos y Cristo quiere espantarlos Aleluya por eso estamos aquí para que usted haga voto con el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por ustedes Jesús murió en la cruz del Calvario por ustedes para salvarlos Jesús los ama por eso les está diciendo arrepiéntanse por eso que ustedes por eso que Jesús murió porque los ama la cruz del Calvario Él derramó Él derramó su sangre Él derramó su sangre para que ustedes para que ustedes que tengan que verlos a lo que al Señor ¡Aleluya! 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 Aleluya 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Hernano Josué! ¡Hero, fam, llevar! ¡ юraultas! ¡Gracias! 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 ¡Hasta las time! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No Martí? ¡ tickets aquí? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ... 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 la iglesia no saben conducir a los predicadores eso le pasa por ser al territorio yo sé de Dios ellos no están hablando de Dios ellos están buscando Dios no lo mandó a juzgar a nadie a ningún ser humano si no defiendo a nadie si quieres ir con el otro si no en el otro en el otro en el otro ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Probete! ¡Los están ahí! ¡Los están ahí! ¡Gracias! 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 Mi heart, I've never loved my daughter so much. I'm not going to be in there. 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 I'm not going to be in there.